Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos un booktack en el que les voy a confesar todas mis vergüenzas lectoras. Como la mayoría de los booktacks que hago en este canal, yo no lo hice, yo no lo creé. Es un booktack que hace algunos años anduvo rondando en la comunidad y últimamente he estado viendo muchos de estos videos porque me da mucha risa ver las confesiones vergonzosas de mis compañeros booktubers. Son seis consignas, para cada consigna va a haber una respuesta, entonces vamos a empezar. Un libro con malas reseñas que a ti te parece bueno. Es un libro de Pablo Coelho, ¿sí? Que en general sé que el autor tiene... Pues podríamos decirlo que no es controversial en sí, pero sí es un autor que he visto que tiene muchas críticas negativas porque tiene una manera de escribir o de dar los puntos en sus historias que se tiende a sentir un poquito como que nos está... como que está predicándonos algo. Entonces no vemos, no nos muestra en sí la enseñanza, sino que como que nos la avienta muy directamente a la cara y eso tiende a no caer bien con muchos lectores. Yo, sinceramente, Pablo Coelho fue un autor que leí mucho cuando estaba más chiquita y cuando estaba chiquita en mi enfoque adolescente y en particular un libro que me llamó muchísimo la atención y que me gustó mucho fue El demonio y la señorita Prim. Este libro forma parte de la Teología de los Siete Días que como se podrán esperar, habla de historias que se desarrollan en siete días. Y en este específico nos habla de un forastero que llega a una ciudad, bueno, a un pueblo más bien, con una apuesta. Y el pueblo tiene que decidir si lo hace o no lo hace para que reciban el gran premio que trae este forastero. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta historia es que fue la primera vez que me topé de frente con un libro que nos estuviera hablando, que tuviera como tema principal esta división del bien y del mal y de cómo... qué es eso que nos puede hacer capaces de hacer las mayores atrocidades como seres humanos. Este juego de que no... de que verdaderamente no existen los buenos y malos, sino que tenemos una linda mezcla, no sé si linda mezcla, pero hay una mezcla dentro de cada uno de nosotros que nos hace capaces de hacer grandes obras muy, muy buenas para la sociedad y para el mundo, pero también si nos tocan los botones precisos, puede que nos impulse o nos empuje a hacer grandes atrocidades. Entonces, esta es la trama principal o lo que el libro va manejando, sin spoilear mucho o sin decirles mucho como cuál es el verdadero medio del asunto, va por ahí, pero como les digo, sé que no es el autor favorito de todos y sé que sus libros también tienden a tener críticas bastante duras. Consigna número 2, un personaje impopular que te cae bien. Y aquí me fui con mi queridísima Lady Macbeth, que tiene un lugar muy especial en mi corazón, de obviamente la obra de Shakespeare, Macbeth. Esta obra la leí cuando estaba en preparatoria en mi clase de literatura clásica y de hecho tuvimos que hacer un ensayo acerca de este libro y yo tomé como principal personaje de mi ensayo a Lady Macbeth. De hecho, me fui a... Todo mi ensayo se basaba en que era Lady Macbeth la que estaba escribiendo esas palabras. ¿Por qué es impopular? ¿O por qué la gente no la quiere? Porque está vista como una... Un personaje femenino sumamente manipulador que usa la manipulación, la belleza, sus atributos como su mayor arma para, pues, lavar la cabeza a Macbeth y conseguir que haga lo que ella quiere. Y todo esto, de cierta manera, pudiéramos decir que es cierto. Pero ¿por qué me cae bien? Porque Lady Macbeth es una mujer que supo leer su época, supo leer cuáles eran, qué era lo que tenía o cuáles eran sus armas o qué es lo que podía usar a su favor y trató de conseguir lo que quiso. ¡Ojo! No estoy diciendo que sus acciones estuvieron bien porque no creo que el fin justifique a los medios. Se me hizo un buen personaje, se me hizo interesante leerlo, se me hizo mucho más interesante escribir desde su perspectiva y, pues, yo sí la quiero un poquito. Consigna número tres. Un crush literario del que te avergüenzas. De este libro ya hablé un poquito en videos anteriores y mi crush, o mi ex-crush, porque ya no lo es, porque ya maduré y crecí y me di cuenta de muchas cosas en la vida, es Stephen Westmoreland de el libro o de la novela romántica, de romance más bien, Cuando tú llegaste. ¿Por qué era mi crush literario? Porque a Stephen Westmoreland te lo presentan como Mr. Darcy, pero con pasión. Entonces, se podrán imaginar que hace unos cuantos años Belinda creía que Stephen Westmoreland representaba lo mejor de los dos mundos. Un Mr. Darcy, o todo lo que me encantaba de Mr. Darcy, pero con unos detallitos como de seductor, chico malo, que quería besarme y hacerme sentir la mujer más atractiva y bella del mundo. Sí. Bueno, lo bueno fue que madre. Número cuatro. Una saga con mala fama que has devorado, o que devoraste en su momento. Aquí creo que no va a ser algo muy diferente a lo que las demás personas han dicho. Las dos principales sagas que me vinieron a la mente con esto eran Crepúsculo y 50 sombras de Grey, que fueron dos sagas que terminé, que fueron dos sagas que cuando empecé a leerlas me tenían muy enganchada, que terminé de leer nada más porque quería ya... Fue como un... Ya invertí mucho tiempo en esta historia, vamos a ver cómo termina. Con 50 sombras de Grey en particular, que ya estaba más grande, me tenía atacada de la risa lo que pasaba en el libro, y más aún, llegué a adelantar muchísimas partes porque sí fue un punto en que dije ya, esto es demasiado, por favor, ya, vamos a ver a dónde terminamos, y sí, adelanté muchas páginas, incluso capítulos enteros, porque simplemente quería saber qué pasaba. Y con Crepúsculo, sí, dura mucho más tiempo enamorada de la historia, pero... pero el cuarto libro sí lo leí... pues por... por terminarlo, la verdad, y... y no, no entiendo por qué. Cinco. Un libro que sabes es malo, pero aún así te gusta. Esta fue la consigna más difícil, en primero porque no considero los libros como buenos y malos, o no me gusta describirlos a mí, sino simplemente es un... pues no me gustaron, o no fue para mí, o... o... como que no hubo conexión conmigo, y dos, porque no encontraba un libro que yo podía decir, pues es malo, o no me gustó, pero aún así, más bien, no me conecté, pero aún así me gustó, entonces como que la combinación de las dos no la podía encontrar, hasta que llegué a Harry Potter y el legado maldito, que es un libro que todos en este canal saben que no es de mis favoritos, que pudiera decir fuertemente que me causó muchas emociones encontradas, y que... nada más no, pero que aún así, me gustó leerlo de cierta forma, pero fue más una razón de que me gustó leerlo por toda la conexión emocional que tenía con los personajes, el legado maldito me dio la oportunidad de reentrar, reentrar, no, revisitar el mundo de Harry Potter y a los personajes de Harry Potter con una historia nueva, aunque la historia nueva no me parece buena para mí, y creo que va en contra de muchas de las cosas que vemos en la saga principal, el volver a leer a Harry o los nombres de Harry, de Ron, de Hermione, sí hizo que mi corazón fuera como... entonces es como una relación muy ambivalente con este libro porque no tengo una conexión con la historia que me cuenta, pero sí con los personajes que están dentro de la historia, entonces es... es... es un huracán emocional para mí, pero bueno, ese sería mi inexpercimiento. Y por último, una lectura inconfesable, que la neta no quiero dar grandes explicaciones de este libro, les voy a poner la portada aquí y ustedes pueden hacerse las ideas que quieran al respecto, este fue un libro que la primera vez que lo leí, porque sí, lo leí dos veces, estaba muy chiquita, creo que tenía como 13 años a lo mejor cuando me lo encontré en el librero de mis papás, lo leí a escondidas, nadie supo que yo lo había leído, lo disfruté mucho al parecer porque años después cuando tenía como 18, 19, que estaba en casa de mis papás lo retomé, no me acuerdo si había hablado de esto en el video, en el canal, pero creo que no, el punto es que lo retomé, lo empecé a ojear y dije qué frebaos es esto, cómo leí esto y cómo me gustó cuando lo leí, porque es un libro que nos presenta el amor de una forma nada sana, nada saludable y que no no estoy de acuerdo con que se presente como una historia de amor o como una historia de romance, esto es en mi particular opinión por los acontecimientos que pasan en el libro, pero lo leí y una de las cosas que agradezco de haber leído este libro es porque me hizo entender la importancia de que tengamos divisiones dentro de la lectura, o sea, si existe una razón para el por qué tenemos libros para adultos, libros juveniles y libros para niños, creo ahorita y cuando lo leí a los 19 que para nada tenía la madurez emocional a los 13 para leer ese tipo de historias tan eróticas y con una, con esa, con esa forma de representar el amor, ¿por qué? porque a los 13 años yo no tuve la madurez para distinguir entre algo sano y una relación de amor que edifica y lo que me representaban en el libro. Ojo, no estoy diciendo que un chavito o una chavita de tres años no puedan leer un libro para adultos porque dentro del género de literatura para adultos hay un montón de temáticas diferentes, pero sí que tenemos que aprender a discernir cuáles son esas lecturas para las que sí estamos preparados y especialmente cuando estamos chavitos y estamos creciendo y nos estamos formando como lectores creo que sí nos podría ayudar el tener una guía o una voz que nos, que nos indique más o menos el camino según la madurez emocional que tengamos y la capacidad de pensamiento crítico que tengamos. Entonces, yo me di cuenta después que esa idea de amor que me presentaba este libro no es una, no es una relación sana a lo que yo debería de aspirar pero sí tengo que reconocer que este libro de cierta forma y en aspectos muy específicos influyó en la manera de ver o de entender el romance o lo que era una relación romántica o que alguien tuviera sentimientos románticos por ti lo cual no ayudó en nada pero bueno este video se está yendo por otra tangente que no es la que queremos explorar el día de hoy este fue el book tag de la vergüenza muchas gracias por pasarse por el canal acuérdense de suscribirse y dejarme en los comentarios sus respuestas en dado caso de que no lo hayan hecho nos vemos en el próximo bye bye